programa de salud que está dedicado para ustedes, para toda su familia, temas de su interés. Hoy nos vamos a hablar de un tema que ustedes nos solicitaron, nos pidieron que habláramos que es cirrosis, cirrosis hepática, el daño hepático progresivo que deja de funcionar o hace una insuficiencia hepática. La cirrosis como tal en términos generales vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de iniciar el tema, Stephanie, quiero agradecer a Ivonne de Baja Corps que nos ha apoyado mucho con los inmobiliarios de todo aquí de esta empresa Baja Corps. También quiero agradecer a mi estimado Raimundo Leiva que gracias a sus videos nosotros podemos hablar con ustedes de una forma más sencilla y nos podemos expresar mejor y darnos a entender para que todo el mundo y todas las personas puedan digerir toda esta información sin tantos términos médicos. También quiero agradecer a mi apreciada Stephanie Gaspar que siempre está al pendiente de todo lo que es la empresa del Dr. César González. Gracias Stephanie, gracias por siempre estar leal y siempre trabajadora 24-7 como siempre dice ella. 24-7. Gracias Stephanie. También quiero agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, que nos están suscribiendo los temas. Agradecerles de todo corazón por compartir toda esta información porque a través de compartir esta información de salud a sus amigos, a sus conocidos o familiares que tengan esta enfermedad o simplemente para que tengan todos sus amigos una cultura de salud. Se los agradezco en el alma porque es solamente así como podemos hacer que el estado de Baja California y todos los municipios también sean personas sanas. Ese es el único objetivo que queremos educar a la sociedad. Así que vamos a empezar nuevamente el día de hoy a través de este tema, a través de esta plataforma que es Facebook Live. Hablemos entonces de cirrosis hepática. Cirrosis hepática puede ser ocasionada por diferentes causas, pero las principales causas de cirrosis hepática hoy en día es el hígado graso, la hepatitis B, hepatitis C, sobre todo hígado graso y hepatitis C. Y el alcohol son las principales causas que van a ocasionar fibrosis, inflamación del hígado y esa inflamación va a hacer que haya menos función de las células que nosotros le llamamos hepatocitos o células funcionales del hígado. Aquí vamos a ver un video de cómo se lesiona, cómo se daña ese hígado a través del depósito de grasa, en este caso que es ocasionado por una gran cantidad de producción de glucosa endógena puede ser o gran consumo de alimentos ricos en azúcares procesados que van a hacer que se acumule en el hígado porque una de las funciones es formar energía, glucógeno y va a formar o almacenar esa energía en grasa. Esa grasa se va almacenando puede ser en el tejido adiposo en el abdomen pero también en el hígado, en el hígado y cuando se inflama y vienen todas estas células o sustancias luego inflamatorias que internamente van a hacer que se esclerose, que se ponga fibrótico, que se haga duro, pequeño y esa falta de circulación dentro del hígado así se ve macroscópicamente pero microscópicamente también hay una falta de circulación, aquí vemos como ya en los vasos sanguíneos el flujo de la vena porta que es esa vena morada más grande que se divide en porta derecha e izquierda va disminuyendo su luz porque se hace más fibrótico, más pequeño esa entrada de la sangre que tiene que atravesar todo el hígado para llegar hasta el corazón bueno cuando hay esa inflamación y esa lesión va a hacer que los vasos sanguíneos que pasan por el hígado van a ser más permeables y va a haber fuga de proteínas a través de los vasos sanguíneos y esa fuga de proteínas va a hacer que haya más proteínas fuera del vaso sanguíneo y va a extravasar o a jalar el agua que debe estar dentro de la sangre del vaso sanguíneo lo va a sacar hacia las partes más externas del vaso y esto clínicamente se va a traducir por una retención de líquidos en el abdomen en el peritoneo y esto nosotros lo llamamos asitis, asitis es cuando empieza a aumentar el volumen del perímetro abdominal o sea el abdomen se hace más globoso no es especial de agua y en la piel se ve una piel con telangiectasias o vasos sanguíneos con lateral en los ojos y en el tegumento un color amarillento y en las escleras también amarillentas porque la bilis ya no drena adecuadamente porque está más pequeño el hígado y estas lesiones isquémicas o falta de flujo dentro del hígado pueden desencadenar en el futuro también cáncer un hepatocarcinoma, un cáncer del hígado por la misma cirrosis cuando va avanzando clínicamente nosotros las podemos dividir en diferentes etapas que nosotros las llamamos según la clasificación de estas personas que le llaman CHAC1, CHAC1, A, B o C es prácticamente un daño hepático progresivo ¿para qué sirven estas clasificaciones? sirven para nosotros saber en qué etapa se encuentra y cuándo es un paciente candidato a un trasplante de hígado y va a ser candidato cuando esté en una etapa 2 o 3 o CHAC1, B o CHAC1, C o hay otras clasificaciones pero estas son clasificaciones médicas una clasificación de MED que quiere decir prácticamente hace un conjunto de datos clínicos con bioquímicos, con laboratorios con el único objetivo de determinar si aparte del daño hepático también hay un daño renal y en base a esas dos priorizar al paciente que tenga más daño renal y hepático en forma simultánea ponerlo más prioritariamente en la lista de espera o en la base de datos para un trasplante de hígado es para eso que sirven estas clasificaciones médicas para los pacientes que se puedan trasplantar y si están en una etapa muy inicial pues para darle tratamiento sintomático y evitar el acelere del daño hepático ¿cómo que son los factores que pueden acelerar un daño hepático? mi estimado Raimundo, acuérdate que me dijiste que eran pacientes que en un factor de riesgo es que sigan tomando alcohol el alcohol va a hacer que aceleren el daño del hígado entonces si ya estamos viendo que hay cirrosis, que hay inflamación pues está no indicado el tomar, el ingerir alcohol otro de los factores de riesgo es evitar infecciones virales que puedan acelerar el daño por ejemplo si es un hígado graso evitar contagiarse con una hepatitis B, hepatitis C esto aceleraría el daño hepático medicamentos que se metabolizan en el hígado también están no indicados anestesia general que de muchas de las anestesias generales se metabolizan en el hígado esto puede acelerar el daño hepático si estamos en una etapa A o inicial puede acelerarlo rápidamente por eso hay que ser muy juiciosos en que pacientes si están indicados una cirugía electiva por ejemplo para evitar esa anestesia que se metabolice en el hígado otro de los factores de riesgo son el incrementar el sobrepeso porque la obesidad puede generar si hay una cirrosis por hepatitis C y hay un sobrepeso pues eso hace que se genere más depósito de grasa y acelera el daño hepático que ya o si existía así que esos son los factores de riesgo que tenemos que evitar si estamos en una etapa inicial si estamos en una etapa B o C o sea un daño moderado o severo obviamente también evitar estos factores de riesgo de acelerar el daño ¿para qué? para poder terminar un protocolo de trasplante y poder estar en una base de datos y poder ser trasplantado sino que no se contraindique el trasplante de hígado a un paciente que ya está con diagnóstico de cirrosis es mandatorio estar dando un seguimiento para detectar oportunamente esas células de cáncer que pueden presentarse en estos pacientes hepatocarcinomas para entonces si un paciente está en una etapa A pero de repente evoluciona a un cáncer de hígado o un hepatocarcinoma ahí brinca rápido y se hace súper prioritario el trasplante para evitar que un nódulo o una lesión ocupante de espacio del hígado pueda generarse más lesiones y eso lo contraindicaría a un trasplante cuando hay más lesiones en el hígado de cáncer o cuando el tumor ha salido fuera del hígado ya no contraindicaría para un trasplante de hígado por lo tanto cuando es única la lesión y se le ha estado dando seguimiento y se observa una lesión ocupante de espacio en el hígado o un tumor rápidamente se hace el protocolo para un trasplante y avanza aunque esté en una etapa A o inicial se da prioridad al paciente con tumor de hígado y cirrosis eso es con respecto a las generalidades de la cirrosis pero quiero hacer mucho énfasis en una de las principales causas de hoy en día de la cirrosis en mi estimado Raimundo que es precisamente el hígado graso ¿qué es lo que pasa con el hígado graso en mi estimado Raimundo? aquí rápidamente porque también quiero dar este mensaje porque hoy en día no es justo que se esté llenando esas bases de datos con pacientes con hígado graso antes era no tan común pero hoy lo vemos más y más recordemos que hoy en el día a día ¿cómo vienes las calles? mi estimado Raimundo cuando van manejando a Mexicano y no era así pero ahora en las calles ¿cómo van todos? acelerados todos corre y corre que se te mete el uno un carro y se te pareja el otro y te choca y hay un estrés agobiante en las calles en el trabajo y en todos lados hay mucho estrés y ¿qué pasa con el estrés? y toda esta situación interna que indirectamente nosotros ni sabemos ni nos damos cuenta pero por todas estas situaciones estresantes de la vida diaria que antes no era tanto me imagino yo que no era tanto como hoy en día endógenamente nosotros producimos una hormona que se llama cortisol este cortisol que se produce y va a la sangre haz de cuenta mi estimado Raimundo que el cortisol es como predisona como corticoides como si te aventaras una jumbo de soda una coca cola así jumbo ¿te acuerdas? había una jumbo de dos litros así ese es el nivel de cortisol que puede tener una persona cuando está sometido a mucho estrés el estrés si nos vamos hacia la historia era bueno porque nos permitía activarnos y huir de una emboscada de la persecución de otra tribu y tienes que salvar tu vida entonces liberabas cortisol para poder que el corazón empezara a trabajar a tope taca 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 y los músculos empezaron a activarse y a correr o venía el león o venía el tigre o venían los otros miembros de una tribu a querer pues casarte y demás tienes que activarte entonces liberas cortisol y en ese esa liberación es buena porque salvas tu vida sin embargo si siempre estás día a día hora tras hora liberando cortisol liberando cortisol liberando cortisol hace que se libere mucho es igual que azúcar glucosa 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 en la sangre elevada es igual que la insulina que el páncreas produce la insulina que es la hormona que va a ser esta hormona insulina va a ser que a la célula se le pueda introducir la glucosa a través de la insulina que tiene la llave para entrar aquí mi estimado Raimundo este es el receptor que tiene en la puerta aquí está la llave aquí está la insulina y acá está la glucosa y este va a entrar con la llave hacia adentro de la célula pero cuando hay mucha glucosa mucha glucosa en la sangre y poca insulina pues no se da basto no se da basto la insulina para poder introducir a la célula la glucosa pero toda esta insulina esta azúcar que se liberó es por el cortisol por tanta secreción de cortisol del estrés del estrés y de las mortificaciones y demás ¿qué pasa entonces en este receptor? se hace una barrera y esta es una resistencia a la insulina hay una resistencia a la insulina y por esto la insulina ya no puede entrar rebota y se queda más glucosa en la sangre y esto es igual a que esta glucosa se tiene que depositar y en donde se depositan en el abdomen y también en el hígado mi estimado remoto empieza a haber depósitos de grasa así como cuando el pozole o el menudo se enfría ¿cómo se hace la grasa? se aglutina y va haciendo que el tejido sano sea menos menos y menos y esto igual va haciendo que haya una insuficiencia hepática entonces el daño hepático ya está y esta es una de las principales causas del daño hepático y ¿cuál es lo más triste mi estimado Raimundo? Stephanie ¿qué estos pacientes pueden desarrollar? lesiones tumorales y esto es igual a cáncer es el hepatocarcinoma y esto es lo que sucede ahora ya hablamos de que esto pasa cáncer glucosa insulina todos por el estrés y el andar ajetreados ¿qué pasa ya cuando está ahí cirrosis? antes que hubiera un cáncer por ejemplo así rápidamente me remoto no me doy me estresa aquí el paciente pues ha inflamado su hígado y aquí es la entrada de los vasos sanguíneos que es la vena corta la vena corta que es la que más aporta sangre al hígado se divide ya en derecha y izquierda y llega hasta acá para llegar al corazón viene de la vena esplénica del vaso y llega aquí la sangre y llega sangre del intestino mesentéricas y demás de todo el intestino llegan flujo sanguíneo que va a pasar por el hígado al corazón pero que pasa cuando hay una cirrosis disminuye la luz de aquí mi estimado Raimundo y ya es una luz más estresa porque hay una inflamación del hígado mismo ya entonces la sangre se regresa y esto se hace más tortuoso un vaso más grande y busca otros vasos para poder llegar al corazón y estos vasos son los vasos del estómago son los vasos que en una endoscopia un paciente con cirrosis va a tener unas válices esofágicas es el esófago y el estómago y son válices gástricas y esofágicas y estas válices que aumentan la presión de estas venas pueden perforarse y tener vómito con sangre son los hematremesis que nosotros lo llamamos es una situación muy complicada que se tiene que evitar a través de una endoscopia llegar con un endoscopio y ponerle clima y ligarlas para evitar que sangren y que tengan una hemorragia severa que pueda comprometer la vida de los pacientes bueno eso es con respecto a la cirrosis eso es con respecto a las causas a lo que está pasando en los pacientes con una hepatopatía o un daño hepático por diferentes motivos como el virus C hígado graso o el alcohol así que espero que hayan resuelto sus dudas y con gusto vamos a estar semana a semana informando de temas de salud para ti para tu familia por eso te pido de favor que compartas a través de todas las plataformas de instagram de facebook de whatsapp de de que más este fondo de youtube youtube instagram y de la página web puedas también informarte de todos esos temas de tu interés que siempre que siempre es un placer para mí y todo el equipo informar llegar hasta sus hogares pero me gustaría llegar a muchos hogares y es por eso que les pido de favor que nos apoyen compartiendo toda esta información con todo el cariño se los agradezco y espero que tengan algunas preguntas con gusto se los vamos a responder y también con todo el gusto y con todo el amor del mundo vamos a tratar de dar temas que sean de tu interés y de tu familia así que gracias de todo corazón recuerden que la próxima semana nos vamos a ver aquí mismo a las 7 de la tarde con mucho gusto todo el equipo del doctor César González pero antes de despedirme quiero decirles que hay que hidratarse bien dos litros de agua ¿verdad Stephanie? al día mínimo ya viene el calor muy pronto viene el calor ya pues bueno quiero decirles que sin dolante no hay trasplante marketing sino homepage 1 2 2 5 5 9 9 10 11 11 11 12